nos cuesta hacer un pinche blog en el cumpleaños de mi compa orlando pariente y luego miren y no miren lo que llegó por acá desde tijuana pariente casi nadie y donde andamos para el sur y arriba el sur pariente de ciudadano sonora aquí vamos llegando donde andamos papi y que va a pasarnos al rato dile a la raza ojalá que no se nos haga vicio nomás siempre es el festejo oficial de mi compa de compa orlando ahí nomás como los tics toks el primer bote a ver primero y ahí va el primero pariente a uno ricky salud papi mira gordo para que si te queremos foto miren plebes lo que esta por aca mira mi compa hay nomas sobre el bote jajaja esto es para el blog plebes como super no mira de toño y lola pidieron los señores hay nomas ahora si a que ya miren no quedo nada de lo que fue cumpleañero que dice el cumpleañero aquí anda haciendo los preparativos el hombre chavalones 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 ¿cuanto voy a pagar a falta? jajaja oye ojo si nunca no era bien armado cuidaba el vete mientras el fe andaba en fiestado yo estaba como era cuarta raro los mas mafiosos y existirán varios caminos pero me apasiona el pelido joven pero muy aguerrido el miedo no lo he conocido y de mis errores que he aprendido Casi nada, hay unos correditos con el compa David ¿A dónde vamos ahorita? A festejarme Ya vamos para la party, bienvenido Casi no se ve porque estoy en oscuro Pero aquí estamos Ya vamos tendidos Aquí a la misión Casi nada ¿Dónde se te va a hacer el atentado? Vamos a ver que pedo David, ¿qué rollo, papi? Salen a la fiesta de Los Lando del Dubo Y a ellos les voy a hablar el compa médico Antes del de la gorra Se empezaba a murmurar David Osorio Y la norte va a tocar Tanto Solo hasta que acepten bailar Sé que mis pasos No es la mejor arma Que cargo para conquistar Y aún Sigo bailando A proponerme un cueque Porque el pica Que me ofrece Yo lo hago en mi Morda de que Ya me damos inicio plebe A bailar la cunyla Hay que bailar y gozar Ya se está acomodando todo el pedo 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 Marisol, también cumpleaños Marisol, plaza este día Aquí estamos Aquí andamos en medio de la fiesta Todo bien Marisol, plaza este día Aquí andamos en medio de la fiesta Aquí andamos en medio de la fiesta Aquí andamos en medio de la fiesta